Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama Inertial Drift. Es un videojuego de carros, hace rato no jugábamos jueguitos de carros, como lo de los salones recreativos, ambientado en un mundo retrofuturista al estilo de los años 90, con un modelo de manejo muy singular y con mecánicas de derrape de doble joystick increíblemente satisfactorias. Es un videojuego desarrollado por LiveLevel91 Entertainment, un estudio de Irlanda del Norte, si no estoy mal, un juego que además salió el 11 de septiembre del 2020. Es un juego pues ya podríamos decir tiene sus cuatro años de que salió, pero es un juego que ha tenido como buenas recomendaciones y buenas calificaciones. Entonces, vamos a probarlo, realmente siento que vamos a tener una buena experiencia. Yo por lo general juego juegos de carritos, pero hace rato no juego, entonces vamos a probarlo y a ver cómo nos va. Bueno, dice, vaya, una cara desconocida. Déjame adivinar, ¿quieres aprender a derrapar? Estoy seguro de que estás familiarizado con los conceptos básicos, la dirección, el acelerador, los frenos, todo eso es importante, pero si quieres dominar los coches necesitarás una cosa más. El stick de derrape. Con el stick de derrape puedes controlar directamente el ángulo de derrape de tu coche, lo que permite curvas más precisas. ¿Sabes? Probablemente tenga más sentido mostrártelo bien conmigo. Ah, y no te preocupes por chocar. Todos los coches tienen instalados sistemas de prevención de impacto y cambio de fase, por lo que puedes concentrarte en el recorrido. Muy bien, vamos a ello. Circuito a la orilla del lago. Tutorial. Vamos a ver. ¿Con cuál la acelero? Ah, ok. El gatillo derecho, si recuerda, la palanca izquierda es para la dirección. Siempre es complicado, la palanca derecha controla tu ángulo de derrape. Ah, ya entendí. Ah, qué chévere. Combina derrapes y manejo para obtener curvas más cerradas. Ya entendí. Está chévere, está chévere. Es como una segunda ayuda. Pues ayuda bastante. Pero hay que saberlo controlar para que no se te vuelva un problema el manejo del stick. Pero está muy chévere. Realmente, genial. Ya soltaré la acelera del derrapar para ampliar el ángulo de derrape. Ah, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Ay, sí, qué chévere. Uy, fue mucho. Uy, qué genial. Está re chévere. Está re chévere este juego. Oh, qué chévere. Listo, continuar. No está mal para tu primera carrera. Unas vueltas más y dominarás lo básico. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Cada coche es diferente y requiere sus propias técnicas especiales. Hay mucho que aprender. Así que sal, absorbe todo el conocimiento que puedas y encuentre el estilo que más te convenga. Listo, chévere. Carreras de derrapes. Dice, bienvenido al mundo de Inertial Drift. La experiencia definitiva en carreras de derrapes. Básicamente es... Incluso me hace acordar de un juego, un anime que se llamaba Initial D. Sí, más o menos me hice acordar. Aparte que... O sea, no sé. ¿Recuerdan cuando jugamos Horizon el jueguito de carreras? Horizon Chase Turbo. Tiene un estilo así, con el de Need for Speed de la vieja escuela. Pero con una interesante forma de jugar la parte de los derrapes. Ah, mire, y se puede jugar pantalla partida a dos personas en el mismo computador. Eso me parece muy chévere. Multijugador local. Hace mucho no había un juego con multijugador local y más de carritos. De verdad, qué chévere cuando un juego de carros te ofrece pantalla partida. También hay pantalla online. Ajustes, veamos los ajustes. Gameplay. Liberación, sí. Velocidad, unidades. Gráficos. Bien. Sí, está todo súper, súper bien. Grand Prix. Demuestra el dominio de tu vehículo a través de una serie de 5 de fases desafiantes desafíos. Puedes completarlos todos. Arcade. Compite eventos customizados. Desafíos. Compite desafíos únicos para desbloquear vehículos. De vales crepusculares parece que es algo que voy a desbloquear. Y el modo historia. Únete a VIP, Edward, Ada e Iva mientras se preparan para competir en el Grand Prix de verano. Bueno, vamos a jugar algo del modo historia. Pienso yo que sería lo ideal. A ver hasta dónde podemos llegar. Yo pongo las bebidas, dice Ada. Así que será café con hielo para Iva. Genial, gracias, Ada. Tu helado, té helado y melocotón para VIP, ¿verdad? Por supuesto. Obviamente la única contendiente en bebidas heladas. Pero no sé, no de té. Mi té verde gana de sobra a pesar de que sean calientes o frías. Lo que deja la leche para Edward. Grr, 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 se la toma Edward. Ah, eso da en el clavo. Saludos, Ada. Entonces, amigos, ¿vamos a conducir esta noche o qué? No estoy seguro de tener tiempo esta noche. Lo siento, Edward. O venga, vamos. No hemos salido desde hace la tira. Ya, pero todos estamos bastante ocupados en estos momentos. El Grand Prix de verano está a la vuelta de la esquina, así que debo centrarme en practicar. Estoy ansiosa por verte competir este año, VIP. Vas a ganar, ¿verdad? No hay nadie tan rápido como tú. Jaja, sin duda lo intentaré. ¿Todos los demás pensáis participar? Totalmente. De ninguna manera me perdería esta oportunidad de nuevo. Pero estoy tomando en serio este año. Incluso tengo un coche nuevo en camino para ayudarme a mejorar mi rendimiento. No estoy segura. ¿Crees que sería lo suficientemente buena como para participar este año? Claro, también es un gran incentivo para mejorar tu conducción. ¿Y tú, Edward? ¿Te unes a nosotras? Bah, no lo sé. No creo que sea para mí. Me gusta conducir, pero cosas así son muy estresantes. Le quita la gracia. El Grand Prix toma lugar a lo largo de varias pistas, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un road trip juntos para echarle un ojo a cada una? Ah, qué chévere. De ese modo podremos practicar y seguir conduciendo juntos. Esa es una gran idea. Creo que todos ganaríamos algo al echar un ojo a la competencia en cada pista también. Ah, yo solo quiero conducir. No estudiar trazados ideales o técnicas con el pedal. Vamos, Edward. ¿De qué otra forma vamos a poder pasar tiempo juntos? Será un rollo si lo haces por tu cuenta. Solamente piensa en ello como una oportunidad de conducir en un puñado de nuevos lugares junto a tus amigos. ¿Qué más podrías pedir? Está bien. Supongo que puedo unirme aunque voy a hacer mis propias cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué ha dicho entonces? ¡Wow! ¡Road trip! Listo. Entonces los amigos se fueron de viaje. Y voy a elegir a cuál de ellos cuatro me voy a llevar. Edward tiene el Terra Dart. Clase de vehículo Sport. Velocidad y manejable. Aceleración, manejo, velocidad, dificultad. Deportivo de arte. Terra Design. Tiene una montura pequeña y liviana. Lo que convierte en uno de los coches con mayor respuesta y más fácil de manejar de su clase. El Koda Gecko Sport de Hada. El modelo más popular de Koda. El Gecko logra equilibrar entre velocidad y control. Su gran rendimiento y manejo intuitivo lo hacen perfecto para los pilotos que buscan perfeccionar sus habilidades. El de IVA es el HP Dragon clase de vehículo rendimiento. Aceleración, manejo, velocidad, máxima, dificultad, intimidante para conducir y competir de lo que el dragón de alto rendimiento de HP carece de sutileza y maniobrabilidad. Pero lo compensa con creces en potencia bruta y velocidad máxima. Si está bueno. Y finalmente, AVIB no la puedo manejar. No sé si irme con IVA. Voy a irme con Hada. Es balanceadito el de ella. Hay tanto que hacer antes del Grand Prix de verano. No hay tiempo que perder. Esta será mi oportunidad para brillar. Pero por dónde empiezo. Cómo sé cuál es el mejor recorrido en esta pista. Bueno, Corey se recorre este tramo bastante. ¿Podrías intentar seguir su fantasma primero para tener una idea general? ¿Crees que le parecerá bien? Claro, todos aprendemos los unos de los otros. Es así como mejoramos como grupo. Ok. Batalla fantasma es lo que me dan. ¿Una práctica o una batalla fantasma? Vamos de una vez con la batalla fantasma. A ver. La batalla fantasma, de pronto para los que no saben. De carros es básicamente eso. Como una batalla en donde puedes evaluar qué carro es. Si puedes superar el número de otro carro. Por ejemplo, el récord que hizo otro carro. Aquí veo que está difícil. Ese carro estaba superior a mí. Lo que me va a entender que... Hijo de pucha. Hijo de pucha. Ya me superó. Hace rato. Es que bien que no me pegué. Ya me dejó botado. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi. Ya adelante está. Ah, pero... ¿Qué? Está difícil superarlo. Esta curva es de las más feas de aquí. Dios mío. Ya me superó otra vez. Ya otra vez me superó. Ya no lo veo. No lo veo. Ah, ya, ya lo veo. Allá adelante un poquito. Oye, ¿qué le pasó? ¿Se quedó trabado o qué? No, ya me va a sobrepasar otra vez. Ahora son dos... ¿Por qué son dos carros ahora? No sé. Ah, es mi... Es mi propio carro. Sí, es mi propia... Mi propio fantasma. Lo que es mi propio fantasma. A ver si supero a mi propio fantasma. Ja. Esta curvita es la que más me tiene jodido a mí. Es que bien. Pero me otra vez me sobrepasaron mis fantasmas. No entendí. O sea, les gané, no les gané. Parece que no les gané a mis fantasmas. Pero bueno. Continuar. Genial. Se veía tan bien. Parece que te estás adaptando a la pista sin apenas esfuerzo, Ada. Solo estaba copiando al fantasma de Cory. Si arrapas y giras en la misma dirección, puedes llevar más velocidad. Apenas tengo que arrancar. Ja. Suenas exactamente como yo. Así es como me gusta conducir. ¿Por qué no corres contra Cory? Es mucho más emocionante que simplemente seguir a un fantasma. Estoy seguro de estar lista para eso. Ahora no hay otro fantasma que pueda estudiar. No deberías preocuparte tanto. Sin embargo, la práctica es buena. No puedo culparte por ello. Supongo que podría hacer una vuelta rápida en tu coche para que puedas apoyarte en ello. ¿Eso ayudaría? ¿Lo harías? Eso sería genial, Bit. Gracias, gracias. Listo. ¿Otra batalla fantasma? Pero esta vez sí es... No es tan fantasma, sino... O no sé. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a ver. Uy. Uy, me golpeé. Uy. Uy, otra vez me golpeé. Uy, por fin aquí lo pude controlar. Uy, aquí también se me tiró. Uy, aquí también se me giró. Uy. Ay, ¿qué pasó ahí? Ahí van los coches ¿Otra vez? ¿Qué hice? Ah, ese rap de ellos fue súper, súper buenísimo Uy, ¿deje a mi fantasma o ese fantasma de quién era? ¿Deje a mi fantasma o ese fantasma o ese fantasma o ese fantasma o ese fantasma? No sé quién era, pero... Chévere, chévere Va todavía detrás mío Va todavía detrás mío, pero bueno, no sé quién será Pero bueno, por fin dejó botado a alguien Sí, es mi fantasma El de adelante sí es el de... no sé Eso... así me gusta Esa es la forma en que debería llevar Pero este la sabe coger, agarra muy bien Está atrás viene otro O sea, el otro fantasma Tiene bien pegadito Pero no sé si será mi mismo fantasma Uy, mejor en la segunda Me la hice en 59 segundos Bien Wow, beep, conduces de un modo muy diferente a como lo hace Corey Esos giros en la zona superior eran súper difíciles antes Pero apenas lo te estuviste para seguir avanzando No es mi mejor vuelta Estoy seguro de que hay algún modo de sacar un mejor tiempo ¿Qué? Pero si fuiste a la llama Gracias por tus palabras Sabes, creo que ya tengo la confianza suficiente para correr contra Corey Me alegra que te haya ayudado Sin embargo, no olvides que si quieres ganar la carrera No puedes sin irte a copiar a otro piloto Bueno Hola Corey, he estado usando tu fantasma para prender la pista Me preguntaba si estarías preparado para una carrera Claro, por lo general no hay nadie más a mi nivel por aquí con quien correr He tenido que resolver las cosas por mí mismo Pero es difícil Así que sería genial correr contra alguien que me ofrezca un soplo de aire fresco Ahora sí, la carrera real contra Corey Pero si al fantasma no lo supere ¿Se imaginan? Esta vaina, a ver De madre, inicie mal Buena suerte me dice No, pero este sistema ya Ya está bien, tremendo Ya me golpeé Ya me dejó botado ¡Pere perro! Madre, está muy bien Adelantado No me he botado, mira allá va Es desgraciado Son cuantas vueltas Por ahí lo vi, por ahí lo vi Por ahí lo vi Ah, siempre está esta pared Y otra vez, error común Simplemente se empolvate y vuelve a la carrera Me hable perro Ay, me empecé a estrellar ahora Así que me quita tiempo No, este más me dejó botado Ni siquiera sé por dónde irá Ja, qué loco Este man ya hace mucho se fue de acá Qué chévere Por fin Hice una vuelta bien Un derrape como de 0 Ah Qué buena curva Bien cerradita Ay, qué pucha ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿No era la tercera vuelta ya? Qué segundas Desbloquea el katana ¿Qué? No sé qué será eso Mi segundo Mi primer tiempo fue mucho mejor que los demás tiempos Wow, definitivamente no aprendiste todo eso solo de mi fantasma Me he agenciado un par de trucos de VIP también Qué envidia Sinceramente todos vais a ser mucho mejores que yo una vez que acabemos con este tour También deberías viajar a otras pistas Estoy segura de que habrá muchas otras personas de nuestro nivel con la que competir Sí, ya sabes, puedes que lo haga No puedo dejar que te quedes con toda la diversión Espero que podamos volver a competir pronto Ok Buenas carreras Hoy, Ada Estoy orgullosa de ti Gracias, VIP Hoy estuvo bien Aprendí mucho Y también habrá otros pilotos de los que puedas aprender en las otras pistas Espero que también estés pensando en el por qué cada conductor conduce a su manera No te creas Mientras pueda seguirles al ritmo o pillarles sus trucos, ¿realmente importa? Es posible que seguir a alguien no siempre sea tan fácil Bueno, chévere Contenidos bloqueados Al ir fuera y dominar Los nuevos desafíos están disponibles en el modo desafío Chévere Ahora, ¿qué va a hacer? Seleccionar pista jugador 1 Circuito de la orilla del lago Circuito adelante Dice ¿Qué hago? ¿Lo juego o qué? No, este ya lo jugamos Entonces sigue este ¿Sí? Bueno, vamos a jugar creo que este y yo creo que hasta ahí vamos a dejar A ver Entonces hay pilotos en esta ciudad también No tenía ni idea Sí, las autopistas aquí son un lugar popular para los pilotos que quieren llevar sus coches al límite absoluto Alcanzar la velocidad máxima en la carrera es genial y todo Pero la verdadera acción ocurre en las calles Dice Rico Cuando te precipitas en una curva a toda velocidad La diferencia entre la perfección y golpear la pared puede ser una fracción de segundo Ajá Eso suena complicado ¿Te importa si reviso los tiempos de tu fantasma para ayudarme a prender la pista? Claro, vamos a ello Puedes devolverme el favor luego con una carrera una vez domine la pista Rico parece realmente rápido Estoy muy contenta de que me haya dejado usar su fantasma Tengo que aprender lo máximo posible sobre esta pista antes de nuestra carrera Solo asegúrate de no excederte, ¿de acuerdo? El coche de Rico es muy diferente al tuyo Puede que te resulte difícil esta vez Uy, pucha, no me asuste Vamos a hacer esa práctica con el fantasma de Rico Listo, vamos a ver Excelente, listo La aceleración no me la he aprendido todavía bien Oiga, el carro, ¿dónde está? Uy, pero es que esto está más loco Esta curva de acá sí está en red Locas ¿Dónde está él? Y me confundí un poco las luces Está re loco este mapa Uy Pero por aquí pasó por él Derrapó él Pero ya me dejó botado ¡Ah! Está re difícil Uy, esta curva es re contra hiper mega cerrada Ya me pillé Que loco Que loco, que loco esta pista Ey, que traicionero es esto Tengo que prenderme estas luces Aquí sí lo hice bien Uy, sí que es bien Uy, que me desvío Esta pista es re larga Y se supone que son, ¿qué? ¿Tres vueltas? ¡Oh! Claro, este man tiene tremendo... Ahora es contra mi propio fantasma, ¿no? ¡Ay, me estrellé! Ya íbamos casi al mismo ritmo Y miren, ya lo perdí otra vez Y es que esta curva que es bien... ¡Uh! O sea que está bien cerrada Es tremenda O sea, es que contra el agua Y contra el andén Ay, no me agarre bien esa curva Pero será que ese soy yo Parece un poquito a mi carro Quedó más lento ese O sea, está más visible para mí Aunque ya se me perdió otra vez Vaya adelante Eso Vamos, vamos Ya no lo veo Ya se perdió Este man está bien... Bien lejos ¿A qué horas? Vamos, vamos Yo sé que puede ¿Y esos dos fantasmas ¿Qué serán? ¿El mío? Sí, parece que es el mío Y el de... ¡Ah! El del malo El del de la competencia Ay Por esta vez Ya me pasaron Varias veces Ya No Pero es que me he estrellado Contra todo lo que se puede Estrellarse uno O sea, ya van Mis carrillos Ay, otra vez Contra el charco Ese charco Si me la saca Saca la piedra Ay, otra vez Ya va uno Pero yo creo que es mi propio fantasma Ese que va allá adelante Tan juicioso ¿Qué es esto? ¿Qué, como Un movemento Un movemento voy a alcanzar el mismo el mismo mío pero si hice un mejor tiempo incluso estuvo mejor que el anterior chévere listo ok, está ahora en inglés you were up there for a while Ada, studying her a bit, un poco estaba siguiendo el fantasma de Riku pero no estoy segura de haber aprendido mucho con ello este caso es diferente del de la última pista tienes que reducir la velocidad para algunas de las curvas pero si freno como Riku disminuyo demasiado la velocidad y lo pierdo de vista no deberías rayarte por eso él corre en esta pista todo el rato tal vez deberías tomarte un descanso ver los demás puede darte algunas ideas no creo que pueda darme el lujo de relajarme si quiero tener una oportunidad en una carrera más adelante quizás B podría dar otra vuelta en mi coche ¿qué tal Jay? Jay, vas a competir con él más tarde ¿verdad? este coche es demasiado rápido para que tenga alguna posibilidad ha, no estoy sugiriendo que intentes ganarle quería que alguien te siguiera y creo que podrías aprender mucho de él sé que tengo que hacerlo ey, Jay, iba, espera no creo que... Ada, aquí no está segura de cómo abordar esta pista ¿crees que podrías mostrarle cómo se hace? por supuesto, siempre es un placer ayudar a los nuevos pilotos solo dame unos minutos y haré que la puesta a punto a mi coche para que podamos correr juntos ¿ves? nada de lo que preocuparse listo, muy bien iré por adelante y te mostraré el camino a seguir tómate tu tiempo y hazte una idea intentaré no adelantarme demasiado bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el juego está interesante tiene una historia pues chévere yo esperaba que a medida que pasáramos la historia de pronto pudiéramos como mejorar el carro pero hasta el momento no he visto como eso lo que veo es que sí podemos tener después más opciones de carros ya que a medida que hacemos la historia desbloqueamos cosas esto lo que está interesante en cuanto a la parte gráfica su arte me gusta mucho precisamente es como retrofuturista por decirlo así me gusta mucho me gusta este estilo de derrape la verdad es muy interesante y pues considero que que es un juego que vale la pena la verdad es muy interesante así que bueno amigos si quieren que sigamos jugando pues no olviden darle like comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video